No pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi conjunto se despide Mi guitarra bendice tus sueños No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mil solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No nos llenen de polvo y olvido Y al brindar por los vencitos Que te di muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás muy adentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar